Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Iris Cervantes, soy psicóloga con especialidad en terapia breve sistémica con enfoque en soluciones. Desde hace tiempo estoy desarrollando lo que es la hipnosis. Desde la universidad. Desde antes que salí de la universidad yo ya estaba haciendo hipnosis. Pero me daba cuenta que faltaba algo. Como que no era suficiente la hipnosis que yo estaba realizando en ese momento. Trabajábamos con mujeres víctimas de violencia. Tenía yo algunos grupos de terapia grupal, terapia individual. Pero no era suficiente la hipnosis que se estaba empleando en ese momento. Entonces de pronto conozco una técnica muy eficiente. Conozco al maestro Aurelio Mejía. Él es colombiano. Y me enamoro de la técnica. Me encanta. Y yo noto que es muy eficiente. Entonces lo que empiezo a hacer es aplicarla a mi modelo de terapia. Y los resultados. De verdad, los resultados que fueron muy, muy buenos, asombrosos. Ahora lo que estamos haciendo, o lo que estoy haciendo, es compartir esta técnica. Para que las personas interesadas la puedan aprovechar, la puedan aprender. Les estoy haciendo una cordial invitación a todas las personas que estén interesados en aprender hipnosis. En la ciudad de Lima, Perú. Sí, así es. En el mes de octubre voy a estar del día 11 al día 20 en Lima, Perú. Y voy a compartirles, ajá, si estoy viendo, a ver, rectifico. Del día 13, 13 de octubre al día 20 de octubre en Lima, Perú. Les voy a compartir lo que yo he aprendido en estos años donde he aplicado esta técnica. Les voy a compartir las más de 2.000 sesiones que llevo y todo lo he aprendido en ellas. Y de verdad que me va a dar muchísimo gusto poder compartir con ustedes. ¿Por qué es importante esta técnica? ¿Para qué la emplearías? Valdría la pena que te preguntes eso. He trabajado con angeloterapeutas, con reiquistas, con biomagnetistas. He trabajado con psicólogos, médicos, psiquiatras, personas que se dedican a lo que son las terapias alternativas, flores de Bach. Bueno, es que esta técnica la puedes aplicar en lo que tú quieras. Registros akáshicos, no sé. Hay infinidad, infinidad de disciplinas donde las puedes aplicar. Por favor, no te quedes, no te quedes sin la oportunidad. Sin tomar esa oportunidad. Soy mexicana y, bueno, algunos años de trayectoria en este ramo me respaldan. Si quieres más información, por favor, entra a mi página www.ericervantes.com De verdad que esta es una oportunidad que no puedes desaprovechar. Solamente vamos a aceptar 20 personas en el curso porque lo que más me interesa es que te lleves esta técnica, que realmente la aprendas. No nada más de llenar un grupo y ya. Somos un grupo de amigos compartiendo y generando las dudas de amistad también. Así es de que, por favor, si tienes alguna duda, hermano peruano, entra a mi página, ahí te vas a encontrar mi agenda. Y, bueno, déjenme decirles que en el mes de... Les voy a platicar un poquito en qué ciudades voy a estar para las personas interesadas. Voy a estar en... En el mes de septiembre voy a estar en Ciudad de México. No, primero voy a estar en Chicago. A partir del día 11 estoy en Chicago, me regreso el 17. Posteriormente me voy a la Ciudad de México, en el área de Lomas de Chapultepec. Ahí está coordinando nuestra amiga Stephanie Quijano. Su teléfono es 709-08-455. Ella está coordinando las sesiones de hipnosis. Con ellos no vamos a dar cursos, solamente sesiones. Pero esta información tú la puedes revisar directamente en la agenda, en la página, para yo no confundirte con tanta fecha. Porque después de ahí nos vamos a Dallas, Texas, en octubre. Después estamos en mismo octubre en Perú. Después vamos a estar en Torreón, Coahuila. Después voy a estar en... En noviembre voy a estar en Guadalajara. O sea que hay una agenda un poquito apretada que tenemos que abarcar. Y de verdad, de verdad, no te pierdas la oportunidad de aprovechar esta técnica y implementarla en lo que ya haces. Porque si tú no cambias, si tú no ayudas correctamente, eficazmente, entonces ¿quién? Entonces ¿cuándo? De acuerdo. Me va a dar muchísimo gusto compartir contigo. Sigamos creciendo, aprendiendo y avanzando. María Leticia Barbis, gracias por ayudarnos a ayudar. Gracias. Gracias. Gracias.